Hola muchachos, el día de hoy les voy a estar compartiendo mi maquillaje y el outfit que decidí para el día de hoy puesto que ahorita pues está el sol, está súper soviado, no está frío, no está lloviendo como ha estado todos estos últimos días y me voy a pasear. Entonces aquí les comparto el maquillaje, no estoy usando nada de base, nada de contouring, nada de eso quiero mantener así como que mi piel no tan saturada de nada de esas cosas, pero bueno aquí va me gusta mucho maquillarme y quiero intentar cosas nuevas, aquí les dejo este maquillaje, entonces chequenlo, chequenlo me gusta mucho maquillaje, entonces me gusta mucho maquillaje, entonces me gusta mucho maquillaje, me gusta mucho maquillaje, entonces me gusta mucho maquillaje, entonces me gusta más me gusta mucho maquillaje, entonces me gusta más. Me gusta mucho maquillaje, entonces me gusta mucho maquillaje, entonces me gusta mucho maquillaje, me gusta mucho maquillaje, entonces me gusta mucho maquillaje, maquillaje listo, vamos a pintar las uñas y les enseño el outfit de hoy. Estoy acompañando este outfit con unas medias que están súper chidas y con unas botas también súper chidas, toda de negro, pues es algo que me encanta, eso sí. Por favor. Una Honestly A ¡Gracias!